Oye, yo estaba escuchando el BGM ¿Cómo hice ese timing? Ni me acuerdo Dios mío, ¿dónde...? ¡Boys! Dios mío, no, no, no ¿Dónde...? ¿Sí? ¿Cómo...? ¿Esa fue mi primera palabra? ¡Boys! Mi primera palabra, ¡Boys! A la madre, yo no puedo más Ay, que esta parte es muy dura Ay, es que esto es muy cringe Es que esto es muy cringe Esto fue un impulso, ¿vale? Esto fue un impulso de idiotez Literalmente fue un impulso de idiotez, ¿vale? No estaba planeado De hecho, creo que no ¿O sí? No me acuerdo si pedí permiso Probablemente pedí permiso Anyway ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, my God! Y pensar que esto en mi mente Era espectacular Ay, no, es que me voy a chequear No puedo, ¿puedo saltar esta parte? ¿Puedo saltar esta parte solo? Es que me da mucho cringe Nunca... Bueno, sí lo volvería a hacer probablemente Pero no lo vería Dios, chicos Es que me quiero morir Es que es muy duro Es que... Es que yo sé lo que digo Y es muy cringe Es que no puedo Quiero lo que ustedes Dios... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Que no puedo, que no puedo, que no puedo Que no puedo ¿Quieren? ¡Idioto! ¡Idioto! ¡Cállate! ¡Eres querido! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, mierda! ¿Qué es? ¡Cállate! 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 Es mi stream bilingüe, se me había olvidado en ese momento Se me olvidó que era mi stream bilingüe, ¿no? ¿Quién es a quien tú quieres? ¿Quién es a quien tú quieres? Dímelo, dímelo ¿A quién esperándose yo? ¡Mira-san! 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 ¿Quién es a quien tú quieres? 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 Si te entienden, todos te entienden mucho Hay muchos... ¡Wow! ¡Son de mí! ¡Son! ¿Por qué me suena como grados? ¡No! ¡Oh! ¡Lo posee! No, chicos, esto es muy cringe Esto es muy cringe, ¿vale? Yo... Con unos ojos brillantes Era una luna con muchas esperanzas en el futuro Y en la expansión mundial y así Se creía trilingüe Iba de... Iba de trilingüe por la vida Sí... Sí... Para luego solo hablar español Era... Exacto, era muy inocente Era muy inocente Que me da igual, ¿saben? A mí cualquier cosa está bien Lo importante es divertirse Que... El idioma no es tanto... Problema... Dios mío, es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que no vamos a avanzar nunca ¿Saben qué? Me voy a atar las manos Tengo algo para atarme las manos Tengo... Tengo... Ay no, tengo aquí una toalla de antes que me duché Tengo algo para atarme las manos y ya ¿Qué puedo usar para atarme las manos? Tengo... Es que me da un impulso de... 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 Pararlo Es que da mucho cringe No tengo nada Ya sé, me voy a sentar en mis manos Me voy a sentar en mis manos Así Me voy a sentar en mis manos Ya está Es que es muy duro, coño Es que es muy duro Me da ganas de quitarme Me da ganas de quitarme Hola, hola ¿Cómo están los dos? Normalmente soy un bocalo Ok, no Es muy cringe, es que no puedo No puedo No puedo No es tu culpa, Lunita Vactor te lanzó a los lobos sin un plan ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Yo estaba convencidísima de que se hablaban tres idiomas De verdad lo digo Estaba convencidísima De que tenía que hablar tres idiomas Estaba convencidísima No, no, no No, no, no ¡Ah! Dios mío Esperen Esperen ¡Hola! ¿Ya me escuchan bien? Ya escuchan mi voz Dios mío No, no, no No... No. 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 No No. 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 Como que habla así todo el tiempo Hola ¿Vos? ¿Normal? Todavía soy Vocaloid Todavía soy Vocaloid ¡Hola! ¡Miren, miren! ¡Hola, hola! Dios mío, esto va tan rápido, necesito... ¿Quién es? ¿Quién coño es? La voz es súper rara ¡Es súper rara! ¡Es súper rara! ¡Es súper rara! ¡Es súper rara! No estoy hablando del acento, eh No estoy hablando del acento Estoy hablando del tono de voz ¡Es súper raro! ¡No! ¡Es el mismo micrófono! ¡Es el mismo micrófono! ¿Esto es voz de macho para ti? ¡Dios mío! Si esto es voz de macho para ti Tienes un problema, eh Nebesito ojos de velocidad ¡Hola! ¿Ojos de velocidad? ¿Qué significa eso? ¡Qué ganas! Dios, espera, ¿de verdad se oye mi voz normal? Es que tengo miedo Es que no le pega Es que no le pega Voy a ser... Voy a ser completamente... Sincera No le queda bien No le quedaba bien Literal No le queda bien No le... No digo que no sea linda Que te lo agradezco tu comentario, por cierto Pero no queda bien No le queda bien No sé por qué No le queda bien O sea, tú ves... A lo mejor es porque ya me acostumbré No lo sé Pero no le queda bien No le queda bien No le queda bien A Luna no le queda bien Que le déjole Un saludo Un saludo No le queda bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ah, pedo no uédo, tzatziki dan de garota y ondekishai we dance baby navy ujaki hana me hoto a goba sa ta kuchida kewana